En el capítulo anterior conocimos el monumento a Marcon Pantani. Empezamos una de las pistas más bonitas que he hecho durante todo este tiempo. ¿Estamos a 2.408 metros? 2.406 me marca a mí. Ya estamos. Bienvenuti en el Comune di Sambuco, estamos en Bernambuco. Y llegamos a la cima del Coli di Sanpeire, en donde empezamos el capítulo de hoy. Salimos de comer ya. Ellos han comido unas lentejillas, yo me he comido un poquito de salchich. Que estoy reventando ahora mismo, ¿eh? ¿Salchichón italiano? Bueno, hemos preguntado a un italiano que nos ha dicho que es posible que haya un tramo de unos 5 o 6 kilómetros con piedras bastante grandes, tío. Pero bueno, vamos a ver cómo está, si no, no sé, quedamos en el camping. Va a estar bien, va a estar bien, ya veréis. Pues eso, que arrancamos después de comer por la pista esta, que no tengo ni idea de cómo es. Pero como ha dicho Carlos, supongo que la habré puesto, o si no, os lo cuento yo ahora. Nos hemos encontrado a un autóctono italiano con una Honda NSX, no sé qué, no, la que era NSX y la R. Muy de igual, con una Honda monocilíndrica y todo flama del año 90. ¿Quién nos ha dicho? Pues que puede ser que nos encontremos durante un tramo de 4 o 5 kilómetros, un poco de complicación, por la piedra. Igual es que no nos conoce, no sabe quiénes somos, pero por eso nos ha puesto en duda. ¿Qué somos? ¡Overlanders! ¡De Overlandia! ¡Overlandia de Dall! ¡Guau, qué frío, eh! Me ha entrado ahora. 13 grados y medio, eh. A ver cómo se explicó esto. Una vez llegas a la cima del Colli di Sanpeire, tienes la opción de seguir por carretera. Pero existe la Estrada del Canoni, de aproximadamente 15 kilómetros, que es un auténtico pedregal. Quizás el italiano tenía razón, y con esas motos, por ahí no se puede pasar. No, no, ahora en serio, ¿eh? No me adelantes, ¿eh? No, pero más que nada porque me siento más cómodo, tío. Hombre, yo soy el que tiene más probabilidades de caerse siempre. Claro, tío. Bueno, veremos qué tal es, hombre. No hace falta presuponer nada antes de tiempo. Eso es, eso es. Pero también os tengo que decir que el italiano me ha puesto nervioso a mí y todo, o sea que... Es verdad, no, no. Es que el problema es que, claro, que cuando no te conoces un sitio y le preguntas, la clave es no preguntéis nunca. Sí, sí, la clave está ahí, ¿eh? No preguntar. Mira, yo el de Parpillón no tenía ni puta idea ni cómo era ni la subida ni la bajada. Mira, cero nervios he tenido. Cero nervios. Y ahora por preguntar, por dar conversación a un italiano de... Ojo de bache, es que de verdad, ¿eh? Ahora me siento, vale. Bueno, yo, como esté peor que la de ayer, luego yo no subo, ¿eh? El problema es bajar, ¿eh? Caen gotas, ¿eh? Pues supongo que es por la... Es la humedad, ¿no? A ver si ha subido una caravana, ¿cómo no vais a subir vosotros, coño? Mira, el track ha bajado por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, de Tornanti. Bueno, Tornanti ahí sentaditos. Está un poco roto la bajada, pero la vais a hacer bien. Lo sé, confío en vosotros. Tope derecha, ¿eh? La bajada. Yo he bajado por tope derecha. Venga, venga. Sí, 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 sí. La planta, ¿eh? La planta de reciclaje. De reciclaje plant. Un poco de barro ahí. Menos mal que estaba con niebla, porque el game over era brutal. 2.320 metros, ¿eh? Más épico, no, lo siguiente, ¿eh? Mira, bueno, esto lo hace épico, ¿eh? El barrito este repala un poco, ¿no? ¿O qué? No, si pasas tranquilito, no. Bueno, la bajadita, full izquierda, creo que se puede. Buah, chaval. Full izquierda, pero yo me he cruzado, por la mitad me he cruzado a la derecha, ¿eh? No me está gustando nada esto, ¿eh? Tranquilo. Que no, hombre, que no. Lo que me jode a mí es la niebla, tío. Que no ves el precipicio y estoy en el peor. Si veis que me separo mucho, me avisáis, ¿eh? Te estás alejando, sí. Bueno, es que ni te veo. Te estás alejando, ¿eh? Joder, el próximo viaje lo hago con Zozeta, macho. Es que de verdad. Bueno, así también me adelanto un poco a lo que viene. Estrada del Cañón y... Chavales. Lo que me raya es que no se vea nada. En el vértigo 2018 subimos el, no sé si el colombardo, que se llama, que también es un típico de la zona de los Alpes italianos del norte, que también subimos así con niebla y, bueno, era un poco tétrico. Bueno, se parece que se ha despejado un poquito aquí, ¿eh? A ver, de momento esta cosa parece que está tranquila, ¿eh? La pista de momento. Igual el tío se refería a las piedras a esto que hemos pasado. ¿O no? ¿Sí? ¿Tú crees? No, no, no. Yo creo que no salía aquí que estamos, ¿eh? No, yo creo que va a haber algo de embarcada, pero no sé, exacto. Qué bonito, tío. Ahora que se ha despejado un poco. Yo creo que tengo tapado ya otra vez. Sí, sí, está tapado. En mi point of views, ¿eh? Mira, mira, qué pasa que hay móvil aquí al lado, ¿eh? Yo vi un pueblo más pegado a la izquierda que el pueblo. Sí, sí. Hostia, porque si te cae, aquí te cae el loco. Hostia, venuda, gallo, fra, te pegas. Bueno, tranquilidad, respirando profundo y ya sé, piano, piano, asegurando. De momento pinta bien. A mí sabes qué pasa, que cae el vértigo, me da más miedo, porque me imagino que la pendiente que hay es espectacular. Espectacular. Bueno. Y aunque no ha quedado grabado con mis cámaras, se puede ver perfectamente el pedregal que se venía. Cuatro kilómetros duros, que pondrían a la prueba nuestras motos. Mira, mira aquí, pedregal. Esto es una tartera, tío. Es una puta tartera, tío. Cuando lleguéis ya, bueno, si estáis aquí. Aquí viene la gente a sacrificar a alguien, ¿eh? Los animales enfermos. Es guapo, pero. Tiene su qué, tío, esta pista, eh. Está guapa, pero tiene sus momentos de huy, huy, ¿eh? De huy, huy, huy. ¿Cómo se van escuchando las piedras, eh? Enchufándole al... Bueno, me está gustando también la pista. Claro, que está el condicionante de que el italiano me ha puesto nervioso. Que no digo yo que más adelante la cosa se ponga peor, no sé, pero... A ver, es una estrada muy conocida. Entre la estrada de la Sieta, la estrada del sommelier y todo eso, pues también está la estrada del del Cañoni. Hay un poco piedra de la sulta ahí en esta curva. O sea, estoy un poco exhausto ya, ¿eh? Joder, las piedras, tío. Es que me da mucho ruir mal a la derecha. Voy todo el rato por la izquierda, pero es que hay momentos que por la izquierda no se puede ir, tío. Voy a ligar, no se ha metido Xavi, ¿eh? Somos overlanders. Ponte a la izquierda, Xavi, que está bien. A mí no me digas por dónde ir, ¿eh? Aquí, aquí con baja presión es pista para pinchar, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay mucha piedra, o sea, el italiano tenía razón. Una cosa, no le quitamos, que tenía razón. Hay mucha piedra, sí. Joder, ese es piedra, loco. Aquí sí que con la GS lo paso mal, ¿eh? Sí, señores mayores. Hay que confiar, chavales. Hay que confiar en que todo va a salir bien. El plan es que no hay plan. El guionista es un hijo de puta, me come los huevos el guionista. Me estoy embarando un poco. Creo que necesito descansar las piedras un poco, ¿eh? Hostia, es que yo con tanta piedra sufro mucho, tío, con la GS, tío. Esos ST-R tampoco van tan mal, ¿eh? Qué locura, tío. Os veo muy jadeando, o sea, el que está en peor forma aquí soy yo. Que bajándose de la moto para quitar una cuerda ya estoy... Tira un poquito, para, Xavi, cuando puedas. Yo estoy petado, tío. Estoy muy petado, tío. O sea, me está matando con esta moto esto a mí. Que lo voy haciendo, pero... Cansa muchísimo, tío. Una cosa que he aprendido en este tiempo es que no hay que forzar. Y si el cuerpo te pide parar 4 o 5 minutos para bajar pulsaciones, hazlo. Vale la pena. Madre mía, chavales. Casi se me ha escabado la tragedia, un poquito. Me ha pegado un bote porque le he dado de frente contra una piedra. Y me quería tirar al barranco, ¿eh? Hostia. Joder. Chavales, el Xavi nos ha metido en la embarcada, ¿eh? A ver si bajando un poquito se terminan las piedras porque... Uf. Ha sido... Bueno, va, venga, va. Que seguro que va a ir a mejor, hostia. Ya, mira, ya. Ahora ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien, 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 chavales, bien. Hostie. Vamos, hostia, que podemos. ¡Oh, joder! Aquí el amigo Martín Solana estaría... ¡Pero qué bonita es este camino! ¡Qué bonita es esta pista! Martín, con todos mis respetos, pero tú si no estás con barro hasta la cintura, no empiezas a pasarlo mal. Hostia, ahora hay arena suelta, espérate. ¡Ojo! Arenita y barro. Arenita, barril. El manillar aquí sí que tiene que ir flojeras, flojeras, ¿eh? Cuando está así, manillar flojeras, flojeras. Sentado, si quieres, da igual. Da igual, pero el manillar flojeras, para que la rueda vaya donde quiera. Y tú simplemente corriges después. O sea, si la rueda te va, te manda para la derecha, tú después corriges. Pero no intentes corregir cuando te manda para allá. No intentes resistirte al poder de la rueda. La piedra parecía que había acabado, pero este último tramito está salseante, ¿eh? Intensote, intensote, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Una vez lo terminas... Una vez lo terminas, te quedas satisfecho, ¿eh? Sí, te quedas, dice, vale. Ha sido... Pues... Ha sido intenso, pero bueno, al final... Al final es eso. Yendo solo, ya te lo hubieras tomado diferente, ¿eh? Por eso solo ya te lo piensas. Pero aquí con los panas, si hubiera habido problemas, Xavi es el primero en chaliz, porque es el primero que hubiera llegado a pedir ayuda o algo. Si no se ha desmontado la moto, es un milagro, ¿eh? Porque no, vea. Tela con la estrada del cañón y macho. Madre tela, tío. Estoy sudando como un cabroncete, ¿eh? Joder, con la de piedras que había ahí. ¡La puta! A ver, el Auxius se habrá caído, ¿o qué, tío? No lo sé. A ver si me copias. Tango Papa Charlie, Tango Papa Charlie. Igual la ha parado, ¿eh? Vale, vamos, que está el asfalto ahí, creo, ¿eh? Al final, pues uno se queda orgullosillo, ¿eh? Chavales, vaya bajadita, tío. Vaya bajadita, pedregal de los gordos. Ahora tengo el tendón de Aquiles, lo tengo ahora bastante picantón, ¿eh? Cuando lleguemos y acampemos y tal, voy a tener que hacerme algún masajillo y estirar el tendón de Aquiles, porque de estar así agachado, de no estar acostumbrado, pues la verdad que el dolor que tengo en el tendón de Aquiles es icónico. Aquí a Luis se lo ha pasado un poquito más por el tema del telelever, ya sabéis, es una suspensión un poquito más rígida. Y porque soy un paquete, las cosas como son. No, y no absorbe tanto las piedras, pero ha sido un pedregal de los gordos, ¿eh? Nunca había hecho una puta locura como esta. Bueno, vamos dirección Malmala, ¿no, Chavés? Malmala, sí. Bueno, creo que esta pista estará un poquito mejor ya, ¿eh? Eso ya huele a asfalto cercano, ¿eh? La piedra ya espero que haya desaparecido. Pues se me va la moto de todos los lados, ¿eh? Sí, no, a mí también, ¿eh? Buah, tío, estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado. Y ahora el parón este pensaba que me iría bien, pero creo que me ha aplatanado aún más aún. Sí, porque han bajado las pulsaciones, la adrenalina, está marchado. Sí, exacto. Pero bueno, 4 y 25 de la tarde. Mira, mira, sí hay señales ya. Ya está. 30. Ojo, hay un charquete por derecha, está limpio. Vale, ya hay edificaciones, hay casitas. Aquí hay civilización, ya hay civilización, chavales. Volvemos a las civilizaciones. Yo hubiera ido bastante mejor con un poco menos de presión de ruedas, esto lo admito. Hoy, igual que como salí de casa, no le he tocado absolutamente nada. Digo, ¿total pa' qué? Pero bueno, se ha hecho bien, se ha hecho bien. Bueno, ahí bajar presiones en esa pista, cuidado, ¿eh? Hubiera sido... Dangerous. Porque había mucha piedra, mucho canto vivo. Sí, ahí había mucho canto. Ahí parís sin presiones o con presiones bajas, era muy peligroso, había mucho canto, mucha piedra con, vamos, con pincho, con esquinas cortantes. Había un erizo ahí esperándonos. Aquí ahora igual lo que nos vamos a encontrar un poco es de barrete. ¿Barrete? No me extrañaría nada. Puede ser. Ahí mismo hasta ahora. Dicho y hecho, tocaba sesión de barro. ¿Queríais piedras? Toma piedras. ¿Queríais barro? Toma barro. Toma barro. Si queréis piedras con barro... Por derecha se pasa bien sin baches, sin nada. Bueno, chavales, acabamos el off. Creo, creo que no hay nada más hasta ya llegar a Sanpeire. Así que vamos a tomarnos esta bajadita al vuelo como una merecida recompensa, como un merecido descanso. Bueno, está. Estoy reventado. Han sido, pues... ¿Han sido un largo camino, no? Pues dos horas casi, ¿eh? De bajada. Sí, sí, dos horas de bajada, ¿eh? A mí me ha molado, ¿qué quieres que te diga? Ha estado guapo, ha estado picantón. Lo bueno es que cuando haces este tipo de pistas, al final te queda la recompensa de haberlo conseguido, ¿sabes? Otra cosa hubiera sido que en esos sustos que hemos tenido, pues hubiéramos caído y tal, ¿sabes? Hubiera sido una puta mierda levantar la moto ahí y todo el rollo este, pero bueno. Solo he tenido un susto en todo el rato. Aloysius ha tenido, ¿cuántos? Dos o tres. Pero bueno, por suerte no hemos tenido... Pues nada, no hemos caído y eso es lo importante. Y ahora pues a disfrutar de esta bajada hasta llegar a Sanpeire y ahí buscar un camping que no lo hemos merecido. Son las 5 menos 20 de la tarde, ¿eh? No sabemos por qué se me ha quedado sin batería el móvil Rugger Izzaro, el Dodge y el... No, el Doggy, joder, el Dodge, ¿sabes? Qué flipado. Qué flipado soy, ¿eh? El Dodge... Sí, ¿no? Que me he quedado sin batería y no puedo ver cuántos kilómetros me quedan. Esto es la putada que tiene Garmin. Garmin debería, tío, en todos sus GPS, si tú quieres seguir un trazo, seguir el trazo y que te marque cuánta distancia te queda, tío. Una vez he terminado la bajada, ya me he relajado bastante y ya me he dado una bajona, pero me he recuperado. Al beber agua y tal, me he recuperado físicamente porque bajando estaba sudando, pero vamos, como nunca, ¿eh? La verdad que cuando uno termina un tramo de off-road que ha sido cuanto menos intenso, agradece pillar este tipo de carreteras, porque imaginaros que directamente tendríamos que haber llegado por pista a la zona de acampar o lo que sea. Entonces, hubiera, primero de todo, que hubiera tardado dos horas más en terminar todo esto bajándolo por pista, por lo menos. Esto es el try, ¿no? Hacer pistas y luego carreteras de curvas, que aquí no pasará mucha gente, la verdad. Y además, en el asfalto hay zonas que están muy bien y zonas que están reguleras, pero dentro de lo malo, comparado con los que nos hemos encontrado subiendo al primer puerto de la mañana, esto es una delicia. Como decía Xavi, vamos a llegar a San Pérez y allí vamos a buscar alojamiento, camping. Ellos quieren mirar a ver si existe la posibilidad de alquilar un bungalow o algo así. Pero claro, dormir con Aloysius cagándose, tío, es un peligro, pero es una puta locura, ¿eh? Prefiero subir otra vez la pista esa que hemos hecho. Estamos en San Pérez a buscar alojamiento, a buscar ahí un camping o a buscar algo barato por booking. Muy barato. Mira, aquí veis el corazoncito, se acaba el track. Bueno, ya tenemos camping, chavales. Ah, no, mira, estas son las vías. Entonces tenemos, ¿podemos pillar electricidad también aquí o qué? Bueno, nos ponemos aquí, ¿eh? Ocho por persona y... No, no, separaros un poco, si eso, para... Pero aquí está la electricidad, digo, por eso, para poner aquí las tiendas. Aquí estará bien, ¿no? Aquí ponemos las tres tiendas aquí, ya está. Por la noche te da sonido de relax. Pues ya estamos en el camping. Está al lado de un río. No sé cómo va a ser la humedad mañana. Aquí vamos a flipar un poquito con la humedad. Esperemos que no nos pasemos fríos. Aquí de momento se está bien. He estado sudando montando la tiendecita y ahora me iré a duchar. Y nada, prepararemos la cena. Son las seis y cuarto de la tarde, así que aún nos queda un poquito de luz. Hay bastantes mosquitos. Nos echaremos el repelente de Xavi y ya está. A ver qué tal se nos da la cena. Sí, Overlander ahí. Sí, bueno, ¿no? Con los conagos por detrás que tenemos que pixelar otra vez. ¿De qué futbolista que des la cara ahora? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bueno, pues al final vamos evolucionando. ¿Tú tienes la más grande? No, es que es la más grande de esta. Ayer puse el gas sin el soporte. ¿El qué pusiste? El camping gas este. El azul. No sé cuál es esta palabra que dice al final. La bombona de butano esta la puse sin el soporte negro. Yo quería que dijese ahí gasa. No, ya está, es igual. Ya no hace gracia. Ayer ya no hace gracia, ¿eh? Ya no se ha jodido el plano. Aquí ya para los dos o hacemos uno y uno. No sé, es que depende. ¿Hay qué te pone en esto? Perdona, perdona, tío. Perdona, dale, dale. Que te expliquen. No, que te rato. Por favor. Pero así no puedo trabajar. No, ya está, ya está. Ya se ha acabado. ¿Estás enfadado? No, no, no me hablo contigo, punto. Tenemos crisis en el campamento base. Bueno, chavales, ya estamos dentro de la tienda. Aloysius ha encontrado una araña y se cría a Spiderman. Le ha dicho pícame, pícame. Bueno, la cuestión es que ya estamos dentro de la tienda. Un día largo de moto. Creo que ha sido uno de los mejores días en moto. La verdad que las pistas que hemos hecho son muy guapas, muy impresionantes. El último tramo, bueno, el último trocito de pista bastante picantón. Nada, poniendo a prueba nuestras habilidades. Hemos salido airosos, sin caídas. Así que contento por esa parte. Y nada, mañana queda un día bastante motero, 180 kilómetros. Vamos a hacer varios puertos así importantes. El Col de Agneil, el Isoar y luego ya seguiremos un poquito más por carretera y cogeremos un trocito de pista que, según Xavi, es paisajísticamente una de las más bonitas de los Alpes. Así que ya sabéis, no os perdáis. Es lo que viene mañana. Hasta luego. En el siguiente capítulo, perdemos una de las tres patas del Team Overlander. Y llegamos a uno de los grandes puertos de montaña de los Alpes, en los que puedes hablar varios idiomas a la vez. Estoy en la parte italiana, francesa, italiana. Suscríbete para no perderte los siguientes episodios. Dale un buen like si te ha gustado y compártelo si así ha sido, porque se viene mucha aventura en los siguientes episodios.